hola gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de my industry nos toca tengo que admitir que tengo miedo tengo miedo amenaza baja el otro era amenaza media no así que si amenaza media las dos tienen bases así que vamos acá amenaza baja vamos a lanzar con los recursos que nos dicen vamos a poner pausa en cuanto vea un mínimo de tierra porque tengo miedo tengo mucho miedo y pausita necesitas recortar tu usted no para construir unidades si se va a todo eso ok yo le puse eso en alguna vez anterior tecnologías como estamos acá cargador de unidades construye drones de carga estos drones distribuyen los objetos automáticamente en los puntos de descarga y muy bien muy bueno almacén reforzado catapulta electromagnética hey a like it vamos a ponerlo cargador de carga es un nombre muy raro carga objetos y líquidos en bloques fabrica cargas de hasta dos por dos bloques de tamaño o está todo muy turbio no me siento preparado honestamente pero bueno ahí estamos tenemos energía ahí desparramada por la base estamos juntando verilio verilio y grafito ahora yo con esta cuestión podría a ver acá catapulta electromagnética descargador mirale vos pero ya que qué 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 por qué tenemos esto así acá tengo miedo almacena el núcleo siendo tungsteno esto es tungsteno esto en teoría lo está sacando y a dónde va a parar acá cargador de carga y esto por qué no a ahí va no entonces 32 y para acá ok y vos para allá perfecto y vos por qué no estarías cargando a ver vamos a leerlo mejor radar núcleo dónde estaría el cargador de carga que lo quiero leer acá por qué está en la parte de unidades la catapulta electromagnética por ejemplo no estructura de transporte de carga de largo alcance dispara las cargas entrantes a otras catapultas entrelazadas voy a mirar acá porque no lo encuentro y no me tengo ganas de perder tanto tiempo con esto el a porque el cargador de carga no lo hice al final ok cargamos objetos y líquidos en bloques capacea objetos 100 y me imagino por cómo viene que hasta que no tenga los 100 descargador de carga claro hasta que no tenga los 100 no los va alargar es así esto a ver a ver no tan lejos tan cerca y tan lejos en realidad pero bueno esto lo podríamos cambiar también no por ahí ahora tiene 100 no entiendo por qué no funciona cargador de carga no requerirá que tenga la 100 de líquido también no no creo algunos bloques pueden ser recogidos por la unidad del núcleo recoge el contenedor y suéltalo sobre el puesto de carga ah las teclas por defecto son para recoger y ah no corchete para recoger y el otro corchete para soltar va a ser un problema en eso que tecla de mierda a ver vamos a poner los controles Q y E no claro la Q y la N no la quiero pero podría la Z y la X la C y la B corta que hacen a ver la B corta reaparecer cierto la N y la M M minimapa bueno la B larga y la N entonces a ver B larga ah no para construir que porquería la T es menúes que más a ver ah no importa no necesito no necesito un atajo para eso y que más a ver la R que hace rotar existente pero yo lo he roto con la rueda del mouse en general no pero podría ser si no la T y la Y a ver por donde anda si es que está puesta o por ahí no no la veo así que vamos a cambiar donde están los corchetitos ahora no encuentro corchetes acá cargar bloque con la T y soltar bloque con la Y hermoso y acá me quedo si pongo reiniciar la T a ver si voy a poder o me abre no claro me abre el coso de los esquemas que cagar a ver si hay una comilla o porquería no importa perfecto entonces a ver la T no parecido no estaría entendiendo como odio cuando la complican tanto más de lo necesario yo acá ya lo cambié cargar bloque es la T soltar bloque es la Y rica vamos a guardar y salir y voy a volver a entrar a ver a ver no 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 ahora no ah porque tengo que estar encima que estupidez y entonces ah ok no no perfecto y este tira para acá ok ahora entendí ahora entendí la mecánica no me gusta un carajo si tengo que ser honesto pero entiendo la mecánica y entiendo porque ahora uno preferiría tener robotitos que hagan esto en vez de tener las las porquerías estas así que bueno bien bien hemos aprendido algo esta aguita está saliendo de acá ahora esto tiene agua también no sé por qué no vamos a rearmar a ver si puedo sin romper el contenedor de líquidos para que salga un poquito más de tungsteno a todo esto no espera iba a ser que esto llegue a la base pero sabes qué puede ser que estemos ganando tiempo por no hacerlo porque tal vez el mapa no empieza hasta que no resolvemos esto así que por las dudas no lo voy a hacer truqui y acá yo podría tener ahí va perfecto esto podría estar así bien todos conectados con todos ahora la aguita también me gustaría que esté todo conectado con todos vamos a sacar esto así por ejemplo condensador de grietas con turbina condensadora muy bien esto se va llenando de agua perfecto entonces vamos a sacar enrutador de líquidos acá me vas a alimentar los dos genial vamos a hacer lo mismo cómo lo puedo hacer esto acá tendría que salir por ejemplo así ahora recalculamos porque sé que esto me está dejando sin salida de recursos pero no importa entonces estos cuatro están faltarían estos dos entonces si yo salgo por ejemplo así enrutador de líquidos truqui y pongo tráquity tráquity ¿no es cierto? tengo ahí este ¿por qué no? ahí sí bueno así qué sé yo es no termino de captar la filosofía detrás de estas cosas pero bueno de estos dos salimos así de estos dos salimos así de manera hermosiástica truqui y bueno acá tenemos un problemilla pero creo que lo podemos tuvería cruce no eh tuvería puente ahí va truqui así entonces esto se puede ir lo podemos cambiar por esto así por ejemplo creo sí entonces hacemos así y así y somos todos muy muy felices qué bien cuánta felicidad que hay en el aire entonces ahora lo que está fallando es esta partecita de acá necesitas recolectar el tungsteno perfecto nuestro núcleo es este yo no estoy seguro si eso funciona así que es lo que me habían dejado en en un comentario sí perfecto o sea uno puede decirle que salga cae acá pero que salga de costada hermoso no y encima lo estoy poniendo mal que salame seguí para abajo mejor truqui truqui esto no necesita tungsteno señores muy bien entonces ahora sí entra el tungsteno a la base claro yo creo que lo ideal sería tener otro cosito de carga ¿no? y acá ahí va entonces mientras uno está yendo el otro se está cargando igual no nos da estamos muy mal de energía estamos muy mal de agua o sea todo esto despreocupense que no bien no nos va a llegar muy lejos construye dos catapultas electromagnéticas de carga a ver debes transportar las unidades del otro lado del muro construye dos catapultas electromagnéticas de carga uno de cada lado del muro enlázalos pulsando sobre uno y luego seleccionando el del otro muy bien entonces vamos a construir las catapultas por ejemplo vamos a ponerle un pelín más allá truqui cosa que este alimente ahí también a pesar de que no parece una buena idea muy bien entonces este va para allá genial y ahora igual que los contenedores de las unidades también se pueden transportar usando catapultas electromagnéticas de carga construye un fabricador de unidades adyacente de una catapulta así podrás enviarlas a través de muros para atacar a bases enemigas entonces vamos por ejemplo construir fábrica de tanques ay que lugar de porquería que elegí aparentemente vamos a ver si con eso ok tengo el fabricador vetado ok entonces vamos a poner fabricador de mechs no los voy a refabricar en este caso que verde que me siento que virgen por decirlo de otra forma ay por favor entonces necesitamos acá berilio ven berilio ven vamos a poner un sub no un con puerta de desborde acá entra acá tiene que ir hasta allá allá traquete entonces primero va a querer ir a construir unidades y después que entre a la base ¿no? si hermoso y ahora nos faltaría un poquito de silicio entonces de mister silicio viene por acá y puede entrar por arriba así que vamos a poner acá lo mismo un coso de desborde entonces va a salir primero para acá traqui y para allá y que venga hasta acá y yo espero que esto funcione si no tengo que cambiar esto de lugar pero bueno no sería tan terrible de energía estamos bien acá estamos bastante mal puedo poner a ver había un ojito de estos por acá ¿no? no me acuerdo dónde lo vi ¿podrá haber algo con la poca energía que tenemos? igual ahora era la comida de lugar también yo porque por ahí ahora no qué bien que estaría poder transportar energía pero bien entonces por acá esto no me interesa vamos a probarlo por acá por acá hay un ojito y no lo encuentro qué flash tendría que ser por acá tipo el centro del qué locura bueno por acá tampoco entonces vamos a ver por acá entonces vamos a ver si por acá no lo puedo yo no lo puedo grabar hey 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 tranquilo amigo bueno toca esperar entonces acá aparentemente no podemos poner turbina condensadora me queda adentro el radio este es una pena acá estamos bien de energía simplemente esto es muy lento bueno estoy pensando en realidad en en poner una pausita ¿no? porque está bastante ganso esto parece muy raro no tengo a ver ¿me puedo hacer aviones acá? no lo sabemos de lo que hago fabricador de aeronaves y no no nos lo dejan mex tanques mex no aparece no sé ah aquí está sí también vetado bueno nada sí voy a meter una pausita y ahora cuando se hayan creado un par vuelvo volví antes porque ah me sacó la pausa porque dije bueno vamos a alimentarlo de dos lugares distintos así andalo así le meto un poco más de onda esto ¿no? y vi que el radio la verdad de disparo que tienen es enorme así que me estaba complicando un poco sin necesidad vamos a ponerlo por ejemplo acá y vamos a poner el fabricador de mex es más podríamos poner tres es probable que sea una exageración fuerte pero solo por probar truqui truqui esto podemos hacer así yo esto lo puse para allá y esto para allá ¿no? por la duda digo vamos de vuelta entonces por ejemplo tengo puedo poner como se me están complicando acá enrutador para acá otro enrutador para acá y este por ejemplo ya no iría con enrutador viene derecho para allá bien ahora faltaría el beryllium que te enchufete o un enrutador acá truqui saltamos otro enrutador acá que hace tukituki y este de este lado que viene así y se enchufetea por acá entonces vamos a chequear ahora si esto tiene sentido energía estamos bien a este no le dije que venga por acá truqui estamos bien estamos bien very good y en vez de enrutador estoy pensando estoy dándome cuenta que tendrían que ser subdesbordamiento me molesta mucho este cartel acá pero bueno ahí empieza a construir uno ahora va a empezar a construir el otro después el otro y bueno ahora si meto pausita tenemos unos pocos vamos a suicidarlos total voy a voy a poner pausa para que esto no se ponga medio goma medio molesto medio lento pero en una de esas tengo suerte y si ya atravesamos ah podían atacar directamente no me acuerdo de eso o sea yo estaba poniendo ahí para romper el murito sin necesidad pero bueno ahí está ahora claramente va a ir debería ir bastante más rápido en la medida que nos den los recursos estamos mal de energía pero no importa vamos a seguir esto no lo necesito así que que consuma un poquitito menos no sé si hay algún otro por acá o es todo iluminado por este ah mira pero si hay esto trágate ahora si no hay ninguno más ¿no? y la energía está muy bien excelente entonces bueno como ven ya mandamos en este ratito tres se están haciendo otros tres ahí se termina este así que bueno los en un toquecito cuando haya un par más ahí despauso otra vez bueno despausamos vamos a mí me pareció que me estaba haciendo un poquito de daño diaria y eso no me gustó así que los voy a separar un pelín andate para allá Truki para acá por ejemplo Truki lo podría haber hecho antes de sacar la pausa lo sé pero nada vean vean mis problemas mentales compartanlo conmigo Truki y ahora sí agarro a todos estos y les digo ¡JA! ¡A la guerra! bueno no creo que valga la pena mirar nada más en un mapa chiquito solo para demostrar el concepto este me imagino de mandar las cosas de un lado al otro los muros también las unidades y esas cosas así que bien bueno fue un episodio raro la verdad pero hemos aprendido algo yo por lo menos así que dejaremos por acá nos veremos con más prontito eso seguro sobre todo si veo que viene así tranquilito igual el sector que viene me parece que ya amenaza medidas que va a haber que jugar en serio pero eso lo veremos en la próxima abrazo enorme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!